Más información en esta mañana de la radio, el viernes, finalizada la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante a través de un informe de prensa que nos llegó a los medios de comunicación, se hablaba de que Cambiemos había votado en contra del desarrollo de Pehuajó. Hace un ratito, nada más, en una nota, la concejal Alfonsina González Cobo, en la primera entrevista a la radio, lo ratificaba en sus palabras, decía que Cambiemos por una cuestión partidaria, el bloque Cambiemos junto con Integrar, están yendo en contra de los intereses del desarrollo de Pehuajó. Vamos a volver a hablar de este tema, de lo que ocurrió el viernes y de todas estas informaciones que fueron llegando con una de las concejales del bloque Cambiemos, está en línea Juliana Sanz. Juliana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, a vos y a toda la audiencia. Juliana, bueno, como siempre, para saber qué fue lo que dejó esta sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante y estas declaraciones públicas que se hicieron a través del Ejecutivo y el Legislativo Municipal por parte del oficialismo. Sí, primero aclarar, en su momento yo pregunté en la radio de dónde había salido el título ese, donde decía que Cambiemos se oponía a la recuperación de los fondos para Pehuajó o algo por el estilo. Primero me parece totalmente una falta de responsabilidad por parte de prensa titular una nota así, cuando en realidad lo que se le solicitó al Consejo Deliberante fue la autorización para la contratación de un estudio jurídico externo. De ninguna manera es potestad de los concejales decidir si el Intendente elige o no elige ir a la justicia. Me parece que nada, primero aclarar el título ese porque fue algo que a mí me molestó, porque yo estuve en la sesión y yo vi el expediente que se nos elevó, por lo tanto me parece que ni siquiera es una verdad a media, sino que es una mentira. Y recién escuchándote que había hablado la concejal González Cobo también diciendo lo mismo me parece aún peor porque ella estuvo en la sesión y supongo que ella sabría que aprobó y si leyó el expediente no se aprobaba elegir si el Intendente denunciado o no a provincia de la Nación. Simplemente lo que se pedía era una autorización para contratar otro estudio, un estudio jurídico. Me parece importante eso y sobre todo si la concejala habló esto debiera haberlo dejado en claro porque si no directamente no podemos ni siquiera separar cuál es nuestro lugar como concejales acá adentro. Primero eso. Segundo, hay una realidad, nosotros ya en conferencia de prensa habíamos anunciado que le habíamos pedido una audiencia al Intendente para que nos mostrara los papeles de cuáles habían sido los actos administrativos, cuántas veces se había solicitado que se paguen estos fondos que se estaban adeudando, cuáles eran los convenios que se habían caído y por qué se habían caído. La realidad es que nosotros no contábamos con esa información por parte del Ejecutivo y tampoco la contábamos por parte de provincia de Nación. Por eso nosotros lo que más tenemos a mano es al Intendente y qué mejor que sentarnos con él que nos convoque y que nos muestre. Acá nadie dice que está mintiendo, de hecho yo nunca dije el Intendente miente. En realidad cuando uno no puede ver los papeles de ningún lado cuesta decir quién dice la verdad. La verdad si los concejales del oficialismo pudieron ver estos papeles me encantaría que cruzaran la puerta del bloque y me los mostraran. No, 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 eso sí quiero que quede claro porque lo dijo la propia concejal González Cobo. La explicación fue que la tarea administrativa previa corresponde al área jurídica del municipio. Asesoría letrada. Asesoría letrada del municipio. Y que si la decisión del Ejecutivo es ir a la justicia es porque se sobreentiende que ya se terminaron, se agotaron las vías administrativas, pero reconoció que no habían tenido acceso a ello. Bueno, la verdad que yo no me he manejado en los casi dos años que tengo como concejal sobreentendiendo las cosas. Acostumbro a votar en base a lo que veo, porque me parece que más allá de pertenecer a un espacio político, uno tiene una responsabilidad en el cargo que ocupa con la gente más que nada. Uno no puede votar a ciegas porque alguien le dijo o porque confía en alguien. A mí me parece que más allá de la confianza que uno pueda tener, hay una realidad y los papeles uno los tiene que ver. O al menos yo me manejo de esta manera. Me parece que manejarse de otra manera es un acto de irresponsabilidad hacia los pehuajenses. Porque si no mañana podemos decir, mañana acá cambia el gobierno y el intendente de turno, si fuese de mi espacio, me dice, no, tenés que ir a votar esto. Sí, pero mostrame que estoy votando. Yo no puedo votar a ojos cerrados. Algo que no estoy viendo, porque la verdad me parece un acto de irresponsabilidad. La sociedad nos está pagando todos los meses una dieta para que nosotros hagamos las cosas con seriedad, para que nosotros miremos lo que estamos haciendo. Puede gustar o puede no gustar, como uno se maneja. Pero me parece que hay que llevarle la tranquilidad a la gente que nos está pagando porque hacemos las cosas de forma responsable. Yo, la verdad, nunca me atrevería a votar algo a ojos cerrados sin mirar que estoy votando. Pero bueno, además de eso, nosotros, para evitar esto, nosotros tratamos de que el intendente nos convoque. Uno siempre apela al diálogo. Más allá de pertenecer a espacios políticos totalmente diferentes, y hoy en Pehuajó nosotros de la oposición, me parece necesario que en algún momento se dé esto. Por respeto a la gente, ni siquiera ya por respeto a uno, es por respeto a la gente. La gente tiene que entender que la dirigencia política tiene la capacidad de sentarse, de dialogar. Llegó la sesión, nosotros solamente a lo que accedimos fue al expediente que se nos mandó, con 15 convenios. Los convenios son muchos de esos convenios, los tenía en el bloque porque fueron antes del 2015. Y es como si vos le des un contrato, por así decirlo, algo que el Consejo Deliberante convalidó en su momento. Lo que no pudimos ver, cuáles fueron los actos administrativos que siguieron a la firma de ese convenio. Bueno, entonces, seguíamos en la misma. A mí, por eso esta situación me enojó bastante, me enojaron bastante los titulares, vuelvo a lo mismo, me enoja bastante que la plata de los pehuajenses la ocupen de esta manera, con títulos mentirosos, porque ese informe de prensa salió de la municipalidad y me molestó mucho de la forma en que se tituló ese informe de prensa. ¿Por qué es mentira? Porque ni siquiera están explicando qué fue lo que nos pidieron a nosotros que tratáramos en el Consejo Deliberante. Bueno, entre las declaraciones de la concejal González Cobo decía que son tristes los argumentos que esgrimieron para no aprobar, como la falta de alguna firma o los plazos cortos que quedan para el recambio de autoridades, para que asuma el nuevo intendente, así lo dijo. En este caso ella decía que esos fueron los argumentos de Cambiemos para no acompañar. A ver, no, la realidad es que también dentro del bloque todo el mundo sabe que hubo dos posturas con respecto a esto. La postura, al menos de los que firmamos la nota con el intendente, no fue la falta de firmas, porque tampoco sabemos si hay faltas de firmas o no sabemos. Lo que sí, en su momento, acá se habla mucho de judicializar la política, que no hay que hacerlo, y nosotros, al menos los tres que firmamos, estamos de acuerdo en que se judicialice si hay que llevarlo de esa manera a cabo. Porque nosotros fuimos, nosotros, no, yo no estaba, pero fue mi bloque, fueron los concejales radicales, los que denunciaron malversación de fondos en la municipalidad de Pehuajó, y los que hoy tienen procesado al intendente. Por lo tanto, cuando conviene está mal judicializar, y cuando no nos conviene hay que quedarnos callados. También es eso que se escucha mucho dentro de este Consejo Deliberante. Hay que ir a la justicia dependiendo qué, no hay que ir a la justicia dependiendo qué. A ver, en ningún momento nosotros nos opusimos a que el intendente vaya a la justicia, y menos que menos nos opusimos a recuperar los fondos. A ver, si en realidad esto es así como plantea el intendente municipal, lo felicito, porque en definitiva está defendiendo los intereses de los pehuajenses. En ningún momento nosotros nos opusimos a eso. Por eso ese título es el que tanto me molesta, porque no nos opusimos a eso. Es más, nosotros le solicitamos al intendente una audiencia, ni siquiera lo llamamos que venga al Consejo Deliberante. Nosotros bajamos las escaleras y él nos atendía, y nos mostraba las cosas. Y por supuesto que íbamos a estar de acuerdo con quien lo hiciera. Si en definitiva acá no es plata de Cambiemos o de Pablo Javier Surro, en definitiva acá es la plata de los pehuajenses. Lo que ustedes rechazan es esto, no acompañar algo que desconocen, no el hecho en sí de ir a la justicia. Totalmente, aparte, primero que nosotros no podemos rechazar o aprobar que se vaya a la justicia, porque no es potestad el Consejo Deliberante. Primero dejar en claro eso, el intendente tiene la potestad de hacerlo si él lo considera. A nosotros lo que se nos solicitó y se mezcló todo fue la autorización de la contratación de un estudio jurídico externo. ¿Por qué lo rechazamos? Porque nosotros también nos sentimos que cuando conviene hay que llamar a los concejales de Cambiemos para aprobar las cosas y cuando no conviene no le damos la información que solicitan. Porque el intendente tuvo tiempo de llamarnos, tuvo 10 días alrededor más o menos de 10 días para llamarnos y mostrarnos los papeles y de forma gustosa hubiésemos acompañado. De hecho la asesora legal del municipio se excusó diciendo que no podía, primero porque ella no puede patrocinar lo que es federal, esto es una denuncia que se va a hacer en un juzgado federal porque la matrícula no se lo habilita y segundo por la cantidad de trabajo que tiene adentro de la municipalidad. También sería importante de acá en adelante tratar de tener profesionales si hay que sumar alguno a la planta de asesores, sería importante también por ahí contar con asesores que puedan accionar en lo que es federal. Juliana, en este caso entendés, y te hago la misma pregunta que le hacía González Cobo, entendés que se mezcla la cuestión partidaria electoral, ¿qué es lo que ocurre que terminan estos titulares tratando de confundir estas versiones encontradas, esta mezcla de temas que en realidad oscurece mucho más de lo que aclara la cuestión? A ver, primero me parece que acá se mezcla todo, es algo que viene pasando hace tiempo, que se viene mezclando todo. Acá lo que dice un concejal se toma como cierto que lo dice todo un bloque, yo no tengo problema en decir lo que dijo la concejal Alfonsina González Cobo, de individualizar el discurso, porque me parece que más allá de pertenecer a un bloque, hay diferentes criterios y estaría también genial que cuando salen a hablar, individualicen qué fue lo que dijo cada uno, porque vuelvo a repetir, más allá de estar en un espacio político, al menos nosotros dentro de Cambiemos, tenemos criterios propios a la hora de votar, por lo tanto lo que dijo un concejal no puede ser igual a lo que dijo el otro concejal, de hecho en este bloque tres concejales pedimos audiencia con el intendente y tres concejales no pidieron audiencia con el intendente, me parece que eso también es importante señalar, lo que pasa es que desde el oficialismo local eso no se va a salir a contar, porque también Pablo Lanik votó en contra, pero en el titular de la noticia no se lo nombra Pablo Lanik, solamente dice Cambiemos. Claro, si en el desarrollo se lo individualiza como candidato por una determinada lista. Bueno, pero en el título no se lo hace, ¿me entendés? Nada, y vuelvo a lo mismo, cuando a nosotros se nos solicitó esa ordenanza tan importante para mejorar la salud de los pehuajenses, y se nos convocó y se nos llamó por teléfono hasta el último momento a ver qué íbamos a hacer, no vi un titular que decía Cambiemos a Compañó, porque no leo los titulares de las veces que sí las cosas salen por unanimidad dentro del Consejo Deliberante, que son un montón, de hecho, esa misma sesión se votó la quita de ciertas tasas municipales a los comercios y se aprobó por unanimidad, y a ningún momento salió eso. Entonces también me parece importante mostrar todo cómo trabajamos, pero, a ver, me parece que acá, más allá de ser militantes de un partido político, esa responsabilidad se deja un poquito de lado cuando uno asume como concejal, como intendente, porque uno acá está representando a todo el distrito, no solamente a sus afiliados, por así decirlo. Me parece que a la hora de hacer política, política, hablo dentro del Consejo Deliberante, no política partidaria, uno tiene que ser un poquito más responsable de lo que dice. Porque del otro lado hay gente que nos está leyendo, hay gente que nos está escuchando. ¿Qué le vamos a pedir a la sociedad? Cuando ni siquiera nosotros acá, a la hora de hacer un informe de prensa, podemos decir toda la verdad y elegimos la mentira. Juliana, ¿cuáles fueron concretamente los argumentos por los que se rechaza la contratación de un estudio jurídico externo? Nosotros rechazamos en base a que primero no tuvimos la información, nosotros, repito, le solicitamos al intendente que nos informara todo, que se sentara con nosotros o alguien de él no quiere él, no hay ningún problema, hubiese sido también la asesora legal, no hay ningún problema, pero nos hubiesen mostrado todos los papeles. Primero por eso, porque nosotros en definitiva seguimos como hace un mes atrás, sin saber... Tendrían que acompañar una denuncia o por lo menos avalar una denuncia sin tener conocimiento de la causa. No, no, yo la denuncia no la avalo ni la dejo de avalar porque no me corresponde a mí hacer eso. Yo te explico por qué el tema del estudio, de eso. Nos suben un expediente un día antes, nos convocan a sesión extraordinaria así de un momento a otro. También vuelvo a lo mismo, pasa por la responsabilidad que tenemos como concejales a la hora de votar. Yo no puedo votar a libro cerrado algo. Al menos yo, habrá concejales que lo hacen, que vienen a las sesiones sin haber visto un expediente. Yo no soy así y esto es personal. Me parece una falta de respeto que hace un concejal que digo yo no vi los papeles pero se da por entendido. Y yo no puedo dar por entendido absolutamente nada. Porque también podría haber dado por entendido que faltaban esas firmas que supuestamente dijeron de provincia o de nación que faltaban y dice a mí no me están mostrando nada. ¿Por qué yo tengo que creer eso? ¿Porque estoy en Cambiemos? Y no. Porque de hecho también hubo así como un ronrón de que si alguien desconfiaba de la gobernadora o del presidente, nos teníamos que ir del espacio de Cambiemos. ¿Perdón? Yo no tengo por qué irme. A lo sumo a mí que me den la información que estamos pidiendo como concejales. No tengo por qué irme. Yo no tengo obediencia de vida hacia nadie. Por ahí eso es lo que muchas veces molesta. Nos manejamos a conciencia dentro de este bloque, gracias a Dios, votando lo que nos parece a conciencia. No nos marca el camino a pertenecer o no a un espacio político. No vamos a votar en contra de todo lo que proponga el Departamento Ejecutivo porque son frente para la victoria y nosotros cambiemos. Porque no me parece tampoco. Porque si hay cosas que están buenas para Pehuajó, por supuesto que vamos a acompañar, como lo hemos hecho un montón de veces. Porque los comerciantes hoy, no sé si están enterados que los concejales de Cambiemos también aprobaron esa ordenanza. Que de hecho me gustaría que fuera un poquito más lejos y se reviera el tema del alumbrado público y no se le aplicara el 15% como se está aplicando. Pero bueno, son cosas que por ahí no se saben porque hoy la mayor llegada la tiene la prensa municipal, por así decirlo, y escriben lo que tienen ganas, evidentemente. Juliana, lamentamos muchísimo esta situación porque lejos de hablar de proyectos que van en mejora de Pehuajó, estamos aclarando permanentemente y diciendo un montón de cosas que terminan confundiendo a la gente. Vuelvo a decir, lamentablemente los medios que se deberían usar para informar están atentando contra la propia información y eso es lo que hace que terminemos hablando solo de aclaraciones sobre los dichos y sobre un montón de cosas que solo llevan a la confusión. La verdad que es lamentable. Por eso te digo totalmente, hubiese estado también buenísimo que hoy vi que de hecho que salió en el diario el tema de la quita de las tasas a los comerciantes que me parece que está buenísimo y hubiese estado buenísimo que también a todos los concejales que nos llamen para por ahí aclarar esta situación también podamos contar esta iniciativa que se tomó de parte del Departamento Ejecutivo para darle un respiro a los comerciantes. Me parece también importante contar estas cosas y no solamente quedarnos en estas aclaraciones o en esta pelea. Hay cosas que se hacen y que están buenas para los pehuajenses que también se tienen que contar porque merecen ser contadas. Creo que la gente no se tiene que quedar con eso de le pagamos a los concejales para que se peleen solamente. No, la gente también tiene que saber que nos están pagando todos los meses para que nos entramos a charlar y salgan proyectos en conjunto porque también eso ocurre y me parece que está bueno que también se cuente eso. Lo que pasa es que ha cambiado todo tanto que lo que más garta es la pelea en vez de decir, che, no, mirá, trabajamos con el proyecto de estos vecinos y lo sacamos por unanimidad. Me parece que sería muchísimo más beneficioso que por ahí estar todos los concejales aclarando una situación que sería genial que todos los concejales pudiéramos salir a contar en qué estamos trabajando para mejorar la vida a los pehuajenses y en qué cosas sí nos pusimos de acuerdo. Juliana, muchísimas gracias como siempre por toda la información. Gracias a vos, André. Que tengas buen día. Buen día para ustedes también. Hasta luego. Juliana Sanz, concejal de Cambiemos, dijo que no se trata de una media verdad sino planamente de una mentira, lo que se asegura desde el oficialismo de que se rechazó el pedido de inicio de juicio a Nación y a Provincia en desmedro de los pehuajenses, hablaba de las funciones que le corresponden a un concejal, no le corresponde a un concejal autorizar al intendente a iniciar ese juicio. El intendente podría hacerlo aún sin esa autorización. Lo que se pidió es la contratación de un estudio de abogados para que puedan comenzar a litigar en este sentido, pero sin que los concejales cuenten con la documentación que acredite que ya se hicieron todos los reclamos previos correspondientes y que no queda otra que la última alternativa que es la justicia. En este caso, desmintiendo esta información que surgió desde prensa municipal que ratifica una concejal del Frente para la Victoria en la nota que le hacíamos antes y hablando de que hay cuestiones que nos están marcando como que, por ejemplo, en esa misma sesión sí se aprobó por unanimidad la exhibición de impuestos a algunos comercios y que tampoco se tiene en cuenta la información real sobre cuál fue el tema que se trató. Este es un poco el descargo, la respuesta de Juliana Sanz que destacaba que además dentro del mismo bloque de Cambiemos hubo posiciones diferentes hablando de esto, la importancia de tener un pensamiento individual más allá del colectivo que significa el bloque.